El canarillo Por ser triste o meu cantar E por viver prisioneiro Nas grades do seu olhar Morena, linda, morena Motivo do meu penar Morena, linda, morena Motivo do meu penar Me compara o canarinho Por ser triste o meu cantar O canarinho 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!